El 5 de marzo de este año 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Digamos que este es uno de los cambios jurídicos más relevantes de las últimas épocas. Es un logro histórico la homologación en la materia del procedimiento penal. Es decir, desde el 2008 se comenzó este nuevo sistema que viene siendo el nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, ahora tendremos audiencias de juicio oral. En el pasado teníamos kilos de hojas, expedientes completos. Ahora eso se va a traducir. No quiere decir que no va a haber expedientes por escrito, sino que se dan menor esa carga, digamos, de tantos escritos, de tantos legajos en documento y en papel, lo cual se aminorará de una manera muy relevante. Y ahora lo que tendremos va a ser una audiencia de juicio oral donde estará en un solo lugar, en un solo momento, en una sola sala, el acusado, el que lo acusa, el defensor, el fiscal, un juez de control. Por lo tanto, esto permitirá que el juez, en un tiempo real, esté viendo a los ojos a la víctima, que esté viendo a los ojos al victimario y que esté viendo de frente también al defensor, en este caso, digamos, al que lo acusa. Es un cambio muy relevante en nuestro país, ya que digamos que es la oportunidad de recobrar la confianza de la población en este nuevo sistema de justicia penal, lo cual habrá de traducirse en una justicia más pronta y evitará que inocentes estén en prisión, como ha sucedido, incluso se han hecho hasta películas en nuestro país sobre inocentes que han estado en la cárcel y que después se les ha pedido una disculpa y pues se les ha dicho que lo sienten mucho, que estuvieron equivocados durante el proceso. Entonces, digamos, es un cambio histórico en nuestro país, es un cambio total de paradigma, ya que ahora será, como lo que vemos en las películas del vecino país de Norteamérica, cuando vemos esos juicios en una sola sala, pues será lo mismo, con una diferencia, que aquí no tendremos un jurado que está integrado allá por miembros, por ciudadanos, miembros de la sociedad. Digamos que prácticamente tendremos lo mismo, pero lo cual hará procesos más ágiles. Los abogados tendrán que cambiar de mentalidad. Hoy los mejores abogados no serán los que tramiten más amparos o los que hagan juicios más largos y que de entrada también generan desgastes emocionales en sus defendidos, desgaste económico, sino que ahora los mejores abogados serán aquellos que efectivamente defiendan a su justiciable, que defiendan al ofendido y que traten a través de la capacidad argumentativa, que traten de defender a su víctima delante del juez. Es un cambio total de paradigmas. Y esto, bueno, pues viene a recoger los fines del artículo 20 de nuestra Constitución, que tiene por objeto proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Y lo más importante, la reparación del daño. En el antiguo sistema no se privilegiaba la reparación del daño. Hoy lo que se privilegia es la reparación del daño. ¿Cuántas voces no escuchamos y de qué sirve que esté encerrado si a mí no se me repara mi daño? Es lo que procura este nuevo sistema, que es un cambio completamente de mentalidad. Propiciará una actuación más eficiente y optimizará el funcionamiento de todos los involucrados. Estamos hablando de los ministerios públicos, de las policías, de los jueces y de todos los elementos que tienen que ver en torno a este nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, que así se le ha llamado, el cual será inaugurado en nuestro estado este próximo 7 de noviembre en Pabellón de Arteaga, ya que iniciará de manera progresiva y gradual hasta llegar en el 2016 para que en todo el estado y en todos los diferentes, digamos, partidos judiciales, pues ya entre en pleno vigor en todo nuestro estado, ya que así está contemplado en la reforma penal que se realizó recientemente. Entonces, es un sistema muy novedoso, es un sistema que traerá menos costos para el estado por un lado, aunque por otro habrá que invertirle en mucha capacitación, habrá que invertirle en un cambio de mentalidad y sobre todo que trae algunos principios muy novedosos, como el principio de máxima publicidad. ¿Qué significa el principio de máxima publicidad? Significa que antes, si yo era el acusado, difícilmente tenía acceso al expediente para ver de qué se me estaba acusando. Hoy, con el principio de máxima publicidad, las partes en conflicto, en cualquier momento, podrán solicitarle al juez que lleva su caso que tener acceso a la carpeta, tener acceso al expediente y para saber de qué se les está acusando. Hay un principio también muy importante, que es el principio de intermediación. ¿Qué significa el principio de intermediación? Significa que el juez estará involucrado en todo el procedimiento, cuando actualmente, normalmente, lo que pasa es que los jueces tienen sus proyectistas, tienen sus secretarios de acuerdos y en ocasiones, realmente, ellos son los que van llevando el procedimiento y el juez, pues en la última parte, es quien conoce o quien da el visto bueno. Ahora no, en este nuevo sistema, con el principio de intermediación, el juez tendrá que estar involucrado desde el principio hasta el final del procedimiento, lo cual es una garantía, pues es una garantía más de que se tendrá una justicia más transparente. ¿Hablas de educación, hablas de tomar conciencia? ¿Van a tener algunas facultades, policía estatal, policía municipal, policía ministerial, lleven a alguien presentado a tu juez? Hay cambios totalmente radicales, hay cambios, desde luego, que se tienen que adecuar las policías, se tienen que adecuar las fiscalías, desde luego, que también hay cambios, hay cambios para ellos, hay cambios incluso para los periodistas, hay cambios incluso para la opinión, quienes son los, digamos, los que difunden la opinión pública, hay cambios también para ellos, ¿por qué? Porque ahorita, si una persona es detenida, se le toma la fotografía, se le publica y se comete un agravio, porque se presume un supuesto delito. En el nuevo sistema, esto ya no sucederá, porque no se podrá ventilar que una persona supuestamente cometió algún tipo de delito, porque aún no se le ha acreditado, aún no se le ha aprobado. ¿Y qué puede suceder? Bueno, lo que puede suceder es que si no se cuida ese debido proceso, y si esa persona es agredida en sus garantías, ese victimario, o supuesto victimario, si es agredido en sus garantías, después él podrá interponer una queja, porque fueron afectadas sus garantías constitucionales, porque fue desprestigiado, cuando aún no se le comprobaba, y lo cual pudiera afectar en que se le dañó su debido procedimiento. Entonces, es un cambio, no solamente para las policías, no solamente para el Ministerio Público, no solamente para los jueces, para los magistrados, para la sociedad, y para todos los involucrados, las universidades que tienen que readecuar sus programas de estudio y sus planes de estudio, y quienes no adecuen sus planos de estudio al nuevo sistema, bueno, pues estarán desfasados, se irán quedando, no van a poder argumentar una buena defensa para sus ofendidos. Entonces, es un cambio total de paradigma, e insisto, sobre todo también incluso, para todos los actores, y donde el Estado también tendrá que cuidar esa capacitación permanente, para los periodistas, para quienes hacen investigación, pues para que a una persona no se le puedan dañar sus garantías, cuando aún no se le ha aprobado su culpabilidad. Entonces, ¿va a haber alguna modificación constitucional respecto al sexto y séptimo? Bueno, eso ya dependerá, eso ya dependerá, va a haber varias modificaciones que se tendrán que realizar, muchas de ellas tendrán que ser sobre la marcha, estamos ante un fenómeno nuevo en nuestro país, estamos ante un fenómeno, una piedra angular, que desde la Constitución de 1917 realmente no se materializaba y no se recogía ese principio de que nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, y desde luego que el derecho es muy cambiante, el derecho está en con lo único que no cambia es el cambio, tenemos las sentencias incluso de los magistrados cuando es muy complicado que lleguen a decisiones por unanimidad, normalmente en las salas pues hay criterios opuestos sobre un mismo hecho, sobre un mismo fenómeno, es muy normal que pueda seguir habiendo modificaciones en diversos artículos de la Constitución, incluso en el artículo 17 que habla de la justicia pronta expedita, que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, entre otras cosas, pero creo que debemos abordarlo desde una óptica positiva, no desde una óptica pesimista, en este país nos hemos atrevido a hacer cambios y cuando se han iniciado, pues al inicio es complicado de creer, pero finalmente han dado resultados, establecíamos como ejemplo, cuando se habló de que habría seguridad social para todos los mexicanos, que había un sistema de educación pública para todos los mexicanos, hubo muchos escépticos, hubo muchos pesimistas que dijeron eso no va a ser posible, bien o mal, con críticas o sin críticas, las instituciones están funcionando, hay un esquema de salud funcionando, hay un esquema educativo funcionando, un sistema de justicia gratuito, porque si nos damos cuenta, la justicia que debe ser gratuita, expedita, pues ahí está funcionando, porque se le paga al abogado que defiende, pero no se paga todo el procedimiento, todo el gasto que tiene que ver en jueces, magistrados, secretarios de acuerdos, entre todo el aparato judicial, desde luego que ahí está funcionando, sabemos que siempre es algo que va a estar en constante perfeccionamiento, que nunca va a ser perfecto, porque finalmente estamos hablando de ciencias sociales, y el hombre, la mujer, o hablando del género, es cambiante por naturaleza, por lo tanto también las instituciones siempre tienen que estarse adaptando a los cambios. Ahora bien, el punto en la durar, la ciudadanía, ¿qué es lo que tiene que saber para que esto pueda operar ya con la educación y capacitación que reciban las autoridades? La ciudadanía, ¿qué es la parte más importante de este nuevo sistema y que han sido los actores que creo que son los que menos hemos considerado? ¿Qué tienen que saber? Actualmente, en nuestro código de procedimientos penales, el que nos rige, donde aún no ha entrado en vigor el nuevo, reitero, aquí en Aguascalientes, ya estaremos rigiéndonos bajo el nuevo código a partir del 7 de noviembre, pero solamente para el partido judicial que tiene cabecera en Pabellón de Arteaga, aún no en el resto del Estado, pero ahí ya se tendrán que iniciar los procesos con el código único, con el código nacional, que entrará de manera gradual hasta entrar de lleno en todo el Estado, será poco a poco para ir viendo los ajustes que se tengan que ir haciendo sobre la marcha y lo que la ciudadanía debe estar consciente es que difícilmente verá a una persona que por cualquier tipo de conducta delictiva tenga que pisar la cárcel, difícilmente se verá, solamente quienes tendrán prisión preventiva oficiosa será por actos o hechos como delincuencia organizada, violación, homicidio, trata de personas, o sea, solamente por conductas delictivas que sean muy, muy graves y es lo que debe de conocer la ciudadanía para que no vaya a creer que quien esté en un proceso y que no esté detenido, que no vaya a creer que no se le está llevando su proceso, se le está llevando su proceso, solamente que es por una conducta por la que no tiene que estar en la prisión preventiva oficiosa, si debe de conocer esto la sociedad para que no se vaya a desilusionar de este nuevo sistema pues que se está, que trae las mejores intenciones y reitero que quiere hacer realidad ese artículo 20 de nuestra constitución política o de nuestra carta magna que debe traducirse en una justicia más pronta y expedita y evitar que inocentes estén en prisión así mismo como procurar que los culpables no queden impunes y que haya reparación del daño de la víctima. Misión preventiva oficiosa suena o se podría relacionar en algún momento con el arraigo, ¿qué diferencia hay entre unidos para que la gente sepa distinguir con el señor? Lo que pasa es que actualmente el arraigo es solamente por digamos por un tema que tiene que ver con delincuencia organizada y es una competencia federal y podemos diferenciarla actualmente así no es en el código nuevo pero actualmente un delito grave digamos es el homicidio doloso es un delito grave y quien esté ahorita detenido porque no tiene derecho a la fianza no quiere decir que esté arraigado ¿sí? porque él está en otro supuesto actualmente quien va conduciendo un vehículo y va alcoholizado y comete lesiones digamos dolosas por el hecho de ir alcoholizado bueno pues esa persona va a ser detenida ¿por qué? porque es un delito actualmente grave y no alcanza libertad bajo fianza más no significa que el estar detenido que esté arraigado entonces están arraigados aquellos delitos que tienen que ver con delincuencia organizada esa es la diferencia digamos ¿algo más que quieras agregar? no pues yo creo que debemos de ver con muy buenos ojos este nuevo sistema todos los actores somos somos importantes principalmente los más importantes son quienes se dedican a difundir a la opinión pública porque quienes se dedican a informar a la opinión popular yo creo que ustedes van a ser la parte más importante de este nuevo sistema porque de ustedes dependerá que la gente empiece a creer en él o que desde un inicio pueda verlo la sociedad con escepticismo o con apatía creo que ustedes son la parte más importante de este nuevo sistema que promete muchas bondades gracias